Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV aprendiendo, gracias por estar, haber estado toda esta semana con nosotros, ya es viernes, rico, fin de semana y para cerrar con broche de oro vamos a tener hoy nuestros programas de Orgullo Escolar, así que chicas, bienvenidas a las chicas de la técnica número 94, soy Joermenta y pues vamos a presentarnos, a ver, empezamos por allá. Me llamo Nayeli, me llamo Itali, me llamo Aurora, me llamo Ana Karen, me llamo Jimena, me llamo Mónica. Y la maestra, la maestra Paula, y les imparto la materia de geografía, buenos días y que tengan un bonito día, bueno, empezaremos. Empezaremos, maestra, pues bueno, chicas, la escuela 94, orgullosamente técnica. Sí. ¿Dónde queda la escuela 94? Estuve cada en Santiago Tepatatlalpan, Xochimilco DF. ¿Hasta dónde está eso? Yo me imagino Xochimilco, las trajineras, el parquecito ecológico y todo eso, ¿sí por allá? Está en una orilla de Xochimilco. Bueno, Santiago Tepatatlalpan significa lugar de los Tepalcates, y eso por parte de Tepatatlalpan. Y Santiago es por, porque cuando Hernán Cortés vino a conquistar las tierras, a todos esos lugares que conquistaba se le denominaban Santiago. ¡Oh! ¡Oh! A ver, Jimena, ¿nos ibas a decir algo? No. ¿No? Ok. Déjenme decirles que las chicas son de primero. Sí. Entonces, ya nada más les hago una pregunta y les dejo a todos los micrófonos, maestra. Son de primero, ¿recomendarían la escuela, ya que pasaron su primer año, ya que estuvieron ahí, te recomendarían la escuela, ¿por qué? Sí, porque es un lugar muy bueno y aparte es muy tranquilo y seguro. Y está rodeado por bonito paisaje. ¿Quién más, Jimena? Ah, pues también los maestros, la forma de dar la clase de los maestros, tienen diferentes dinámicas para que no se nos haga tan aburrida y podamos entenderle mejor al tema que estamos viendo. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? ¿También son sorprendentes las oportunidades que te da la escuela para que te superes? Sí, aquí también en la escuela tenemos la parte de lo que son los alumnos que tienen diferentes capacidades. Nos apoya el equipo de USAER para poder sacarlos adelante. Entonces, tenemos una gran variedad de alumnos, una diversidad de alumnos que nos ha motivado a toda la planta docente a seguirnos superando, a crecer con ellos, ¿verdad? Ellos nos enseñan día a día cómo seguir superando metas y para que ellos alcancen y logren todo lo que se planeen, ¿verdad? ¿Algo más, niñas? También, bueno, también tenemos la parte de nuestros concursos, ¿verdad? En donde hemos tenido varios logros. Dentro de esos logros, ¿nos van a comentar? Está también el concurso distrital de tecnología en énfasis en preparación, conservación e industrialización de alimentos. En el 2012 ganaron el segundo lugar y en el 2013 se ganó el tercer lugar. Bueno, y en cuanto al diseño gráfico, que es uno de los talleres con los que cuenta la escuela, los alumnos participaron en un concurso que tiene titulado Un milagro por el aire, donde hicieron el tema de un cartel con la protección de los mantos acuíferos. En tanto en electrónica a concursado, en énfasis en electrónica, en el 2006 quedaron en primer lugar, en el 2008 en segundo lugar, en el 2009 en primer lugar, al igual que en el 2010. Claro. ¿Alguna otra? Y bueno, en esta parte de lo que es el concurso de oratoria, pues aquí tenemos a una de las participantes de oratoria, que es Ana Karen, ¿nos podría comentar ella parte de su experiencia en este concurso? Sí, la experiencia fue muy grata. Hubieron alrededor de 30 participantes, yo me quedé en la etapa eliminatoria, pero aprendí mucho, se aprende más de una derrota que de mil victorias. Entonces, nos dieron un desayuno y pues posteriormente pasaron a las eliminaciones. También la escuela ya ganó un concurso del certamen Benito Juárez oratoria y ganamos el primer lugar y eso fue en el 2010. Sí, entonces, la verdad es que es un gran orgullo que nuestros chicos, pues estén con gran empeño, ¿verdad? Logren sobresalir aquí en este tipo de eventos. Y bueno, algo más que de lo que se sientan orgullosas. Bueno, también estuvo el primer concurso juvenil sobre Vive Libre, consistió en presentar trabajos sobre los riesgos del consumo del alcohol y el tabaco. Y también día a día ahí, pues se nos proporcionan cursos, cursos que se les imparten a los chicos. Estos cursos o pláticas que se les dan a ellos, por ejemplo, está una plática que fue a impartirles el IEDF, en donde los involucra, ¿verdad? Comenten su experiencia, ¿qué fue lo que hicieron en esas pláticas en las que participaron? Bueno, estas pláticas se dan a los grupos que tienen un poquito de problemas de conducta. Y pues van a platicarles sobre las consecuencias que tienen el bullying, la violencia, que hay que tener comunicación, hay que respetar a los compañeros y demás. Bueno, hay los animadores, las personas que dan las pláticas, son muy dinámicas, muy activas, muy sonrientes y pues transmiten ese respeto y lo que tenemos que hacer. Aparte de eso, también tenemos diferentes eventos o, bueno, preparamos varias cosas, como fue la parte de la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda de Día de Muertos. Sí, en esa ofrenda toda la escuela participó, cada quien hizo su diferente diseño de papel picado. También se nos presentaron una danza de… una danza, sí. Sí, y aparte también hubo otro tipo de evento, ¿no? Ahí me parece que también hicieron una obra de teatro, sí. Sí, bueno, y también el Día de la Familia, que fue en marzo, el taller de preparación, conservación e industrialización de alimentos, invitó a varios padres de familia o a los maestros y los alumnos, en la cual hicieron una clase abierta con padres, alumnos y profesores, donde se llevó a cabo muchas actividades y los alumnos les enseñaron a sus padres diferentes métodos de preparación y conservación de alimentos. Y bueno, aquí en la técnica tratamos que la participación de los alumnos sea muy activa, que, bueno, su creatividad realmente la difundan, ¿verdad? Realmente la saquen y, bueno, tratamos de hacerle que ellos se acerquen de una mejor manera a los conocimientos. También en lo que respecta al mes de septiembre, ¿verdad? En lo que es la localidad donde nos encontramos es de mucha tradición y ahí nos invitan, nos invitan a lo que son los desfiles en donde se participa, se participa con los chicos, ¿verdad? Es parte de la tradición y en la secundaria también se hizo una obra de teatro en donde participaron los diferentes alumnos con una muestra en donde hicieron la representación de lo que fue la independencia. También se tienen otros eventos, ¿verdad? Otros eventos como fue en noviembre, para igual, significaron algo sobre lo que fue el 20 de noviembre, sobre la Revolución Mexicana, ¿verdad, niñas? Sí. Bueno, una frase que nos comentó la compañera que ganó el concurso distrital de preparación y conservación de alimentos en el 2013 fue que es un orgullo agachar la cabeza, no para rendirse, sino para ganar una medalla. Sí, también nos comentó que si ha visto más allá de su nariz es porque ha caminado en hombros de gigantes. Esto hace énfasis en que gracias a los maestros, a las oportunidades que nos han dado los maestros, a sus clases, y pues nos han enseñado no solo conocimientos, sino también nos han educado de una manera formativa. Y bueno, parte de esos logros de todos los compañeros, y principalmente ahorita tenemos algunos trabajos de los compañeros de taller, que les queremos compartir, son, por ejemplo… Un ejemplo sería diseño gráfico, este ahí realizan varias actividades, varios diseños, como este, el de la familia, o… Bueno, esto es de la libertad, de… ¿El micrófono? De la libertad, ajá, de la libertad, y de la expresión del adolescente. Eso es por parte de diseño, pero aquí también traemos otros trabajos. Por parte de preparación y conservación de alimentos, ayer, el día de ayer realizamos un proyecto que son tarugos de mango, que está hecho a base de mango, guayaba y manzana. Y también canela, azúcar. Este, bueno, estos también tienen algo de chile piquín, que fue lo que preparamos ayer con la maestra. Bueno, eso sería todo. Bueno. También aquí en el taller de electrónica se hacen proyectos, se hacen proyectos como este, que es el saludo de toques. Aquí se utiliza una pila, y pues aquí los chavos que están en este taller preparan todo, y la pila, los cables, las luces, y pues dan toques, hacen bromas con los toques. Sí, y bueno, pues ahorita, en esta última parte, pues los talleres se dedican en el desarrollo de proyectos, en donde, bueno, pues a partir de una situación probable, de algún problema, perdón, ellos parten para darle la mejor solución. Pues muy bien, muy interesante todo, todo lo que nos están contando. Sí que nos tenían activos todo el año, ¿eh? Sí. 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 ¿Alguna anécdota que quieran contar? ¿Quién dijo que tenía muchas anécdotas? Nayeli. Nayeli. A ver, Nayeli, que tú sí tenías anécdotas, a ver. No es cierto. Bueno, pues, va a ser que el micro nada más, Nayeli. Bueno, lo único que les podría decir que esta, la secundaria 94 es un orgullo para las que estamos aquí, ya que es algo muy, muy, muy dinámica la escuela, con tantos profesores, su forma de enseñanza, a los talleres, pues es una experiencia muy bonita y se la recomendaría a los que van a entrar en esta generación. Muy bien. Ay, perdón. Bueno, pues nosotros queríamos obsequiarle esto aquí a ustedes, es para ustedes. Sí. Y sabes que ahorita también ya despertamos la envidia de todos los del chat porque están ya queriéndonos dar sus mensajes. A ver, Germán, para que vean que me voy a comer mis dulces. Así es, Joey. Ya hay muchos comentarios, también hay actividad aquí en el chat, como la técnica número 94. Antes que nada, vamos a saludar a las escuelas secundarias que nos están viendo. Y vamos a saludar a la técnica número 22 con Sergio, Ángel de la 26, Alicia de la 49, técnica 56, Martín de la 92, profesor Rigoberto de la 94. Y bueno, nos comenta Sergio de la técnica número 22. La comunidad educativa de la técnica 22 envía un gran saludo a los jóvenes de la técnica 94. Rodrigo de la 94, saludos desde la técnica 94. Saludos a todos los profesores de nuestra técnica. Felicidades a la profesora Paula, nos dice Rigoberto, por ser una excelente maestra. Felicidades por tener tantos logros a lo largo del año escolar. Igual la técnica 94, Rodrigo nos comenta, saludos del director, los estamos viendo. La técnica 56, felicidades a las alumnas y profesora por su trabajo. Y esos son algunos de los comentarios que tenemos en el chat en este momento. Ah, pues muchas gracias también al director que nos está viendo, también muchos saludos. Claro, claro que sí. Y están demostrando todo este orgullo escolar, de verdad, chicas. Qué bueno que estuvieron activas todo el año haciendo proyectos, exposiciones, ideando, imaginando. Y pues bueno, con la escuela siempre, con la camiseta bien puesta. Con la camiseta, con la camiseta bien puesta. Qué bueno. ¿Qué recomendación le dan a los chicos que van entrando? Bueno, yo les recomendaría que eligieran esta escuela porque es muy activa, nos mantienen activos todo el año. Bueno, aprendemos mucho además, la escuela nos brinda cursos y certificaciones. Como por ejemplo, a mí en mi taller me dieron la oportunidad de participar en un curso de AutoCAD que es sobre ingeniería. Y pues ahí nos enseñan a manejar el programa. Y pues si, bueno, si yo decido estudiar ingeniería, biología y, bueno, en diferentes ámbitos se puede utilizar este programa. También sobre el ámbito de inglés, te dan la oportunidad de certificarte con el avalo de Cambridge, un certificado de Cambridge. Bueno, sí que está, bueno, la escuela inmersa en todo esto. Perfecto. Oigan, ¿les resultó difícil el cambio de la primaria a la secundaria? Sí. No. No, sí. A ver, ¿quién no, por qué y quién sí, por qué? A ver, Italy, empecemos contigo. Bueno, no porque, pues en sí es lo mismo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir superándonos. Aurora. A mí me costó un poquito de trabajo, especialmente porque son distintos maestros. Por ejemplo, en la primaria solo teníamos por lo más tres maestros y ahora ya son bastantes maestros que ya tienen su especialidad, digamos, de cada materia. Nayeli, a ti no, a ti sí. Bueno, al principio sí me costó un poco de trabajo, ya que en la primaria pues solo tenía tres maestros. Y aquí cada profesor tiene su tiempo y su forma de enseñanza y pues como que sí, confundí un poco. Por acá, de este lado, ¿quién no, quién sí? Bueno, a nosotros no nos costó mucho trabajo porque nos dieron un curso llamado PAME, de preparación al ámbito de estudio, al ámbito escolar. Ahí nos dieron diferentes temas, nos presentaron a la mayoría del personal. Y pues a mí también por una parte sí me costó trabajo porque casi no conocía a nadie. Pero ahí los compañeros me ayudaron y me fueron acercando a los grupos. Jimena. Bueno, a mí sí me costó un poco de trabajo porque en la primaria, igual como dicen mis compañeras, que era máximo tres maestros y aquí ya tenemos siete. Y son diferentes técnicas para dar sus clases. Mónica. A mí al principio porque los maestros enseñan de manera diferente. Cada quien te muestra técnicas de aprendizaje, como la maestra de biología que nos pone videos y la maestra de geografía para que aprendamos mejor el tema. Muy bien. Pues bueno, chicas, ya el tiempo se nos acaba. Ya ven, se fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, maestra, por haber estado aquí. Muchas gracias, chicas. Gracias. Al contrario, gracias por habernos invitado. No, y esperemos para el próximo ciclo, bueno, tenerlas todavía por aquí. Les mando un beso, un abrazo. Quédense porque todavía vamos a continuar aquí en programación y ellas se van a radio. Ellas se van a radio porque ellas van a hablar de Zacatecas. Zacatecas, así que estén al pendiente ahí en Dejes Radio. Un beso, hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!